Vamos con las noticias, la Iglesia Católica hizo hoy un duro pronunciamiento frente a las uniones de parejas del mismo sexo. El Cardenal Rubén Salazar, presidente de la Conferencia Episcopal, pidió a jueces y notarios consultar su conciencia antes de oficializar estas uniones. Esto ocurre a tan solo dos días de que en nuestro país, por orden de la Corte Constitucional, se puedan formalizar su situación ante notarios y jueces. Entre tanto, integrantes de la comunidad LGTBI aseguraron que están listos para realizar estas uniones. Rocío Franco ha seguido esta noticia durante todo el día y hasta ahora está en vivo con lo último. Rocío, buenas noches, lo escuchamos, no para la polémica en el país, frente a las uniones entre parejas del mismo sexo. Cuéntenos qué va a pasar. Pues lo que va a pasar, Jorge Alfredo y televidentes, es que las parejas del mismo sexo, frente al pronunciamiento de la Iglesia Católica, dice que van a comparecer ante notarías y juzgados a formalizar su unión, que no van a pedir el contrato que dice la Corte Constitucional, que van a pedir matrimonio. Esta es la radiografía de esta polémica que se presenta en el país. Sandra y Adriana son pareja desde hace ocho años y para formalizar aún más su relación, acudirán ante un juez para que las une en matrimonio. El 20 de junio vamos a ir a solicitar matrimonio civil, solo solicitarlo. En este momento no sabemos qué nos van a decir. Estas dos mujeres quieren ejercer el derecho que les dio la Corte Constitucional al ordenarle a jueces y notarios efectuar uniones solemnes entre personas del mismo sexo, disposición que entrará en vigencia el próximo jueves. Pero hoy la Iglesia Católica, en cabeza del Cardenal Rubén Salazar, advirtió que los jueces y notarios se pueden negar a efectuar las uniones entre homosexuales. Están en su derecho de oponerse a actuar cuando consideren que con su acción están avalando o legitimando un acto contrario a su conciencia o a la Constitución. Meses atrás, el magistrado Juan Carlos Henao, quien votó a favor de estas uniones, había advertido que notarios y jueces no podían alegar objeción de conciencia para negarse a realizar dichas uniones. Creo que la sentencia fue clara en decir que en estos eventos no puede haber objeción de conciencia, porque lo que se trata es de superar un déficit de protección constitucional. El Cardenal Salazar reiteró que las personas del mismo sexo que deseen unir sus vidas no pueden conformar una familia. No tienen derecho. ¿Por qué? Porque el matrimonio y la familia están basadas por esas leyes naturales fundamentales. Sandra y Adriana opinan lo contrario y defienden sus derechos para conformar una familia. Porque quiero que la sociedad y que el mundo sepa que la mujer con la que estoy es la mujer que amo y que quiero vivir con ella el resto de la vida. Esta ingeniera y esta trabajadora tienen claro que cumplen con las obligaciones que como colombianas les impone la Constitución. Pero esto según ellas también les da derechos que están dispuestas a hacer valer ante la sociedad y la ley. Ante esta polémica lo cierto es que también va a entrar a participar la Procuraduría que en las próximas horas emitirá un concepto muy seguramente apoyando el tema de la iglesia, de la objeción de conciencia a la cual según ellos tendría acceso los notarios y los jueces. Desde el norte de Bogotá, Rocío Franco, Noticias Caracol. Vamos a una noticia en desarrollo porque a esta hora el Senado discute la ley de reforma a la salud con la que el gobierno pretende enfrentar la crisis en este sector. En vivo vamos al Congreso con Marcela Ulloa. Marcela, ¿cómo avanza la discusión de este proyecto? María Lucía, la idea que tiene el Senado de la República es aprobar esta misma noche los 29 artículos de la ley estatutaria de la reforma a la salud. Varios inconvenientes han tenido que sortear esta iniciativa, inicialmente los impedimentos de siete parlamentarios que aseguran a algunos de ellos tener familiares en el sector salud. Otros han asegurado que recibieron dineros de esta misma rama. Hay un artículo muy polémico que tendrán que sacar hoy. Es la acción de nulidad, que es un mecanismo alterno a la tutela para que los colombianos exijan los servicios médicos. Y en la Cámara de Representantes acaba de aprobar en segundo debate la reforma al Código Penitenciario. Tres puntos fundamentales. Las cárceles serán construidas y administradas por empresas privadas. Los medios de comunicación podrán entrevistar solamente a sindicados si hay una autorización del juez. Y tercero, habría jueces de control de garantías en las cárceles. Desde el Congreso de la República, Marcela Ulloa, en Noticias Caracol. Mucho trabajo hasta ahora en el Congreso. Reporte nuevamente, Marcela, a las once y media en el noticiero de la noche. Gracias. Y mientras esto pasa, en el Congreso siguen las quejas por la prestación de servicios en el sistema de salud. Haciendo un recorrido en Bogotá, esto fue lo que nos encontramos. Teresa Sáenz es solo una de las pacientes afectadas con la liquidación de alguna CPS en Colombia. Hace tres meses la operaron de la cadera y desde entonces las terapias que le ordenaron están en espera. Y fuimos a esa cita a las dos de la tarde y perdimos el viaje. Yo la tengo que trasladar a ella en taxi. Para centenares de usuarios de Caprecom, el drama es similar. Estoy luchado por el medicamento, he puesto tutela. A veces me lo dan y a veces es una lucha terrible. En Barranquilla, los usuarios de la EPC Sol Salud bloquearon vías. Aseguran que llevan varios meses sin recibir atención médica. Nos dice que el viernes nos dijeron que viniéramos el lunes y el lunes no trabajaron. Ante la incertidumbre, el superintendente de salud, Gustavo Morales, respondió. En el régimen subsidiado hay que proceder a unos traslados obligatorios en bloque, pero la persona tiene el derecho durante un tiempo a decidir si quiere estar ahí o se puede cambiar. En el régimen contributivo tienen 45 días para decidir. Y para los casos de Bogotá, según el secretario de Salud, Aldo Cadena, los usuarios solo deben saber a cuál hospital quedaron asignados. Las personas que habían conseguido una autorización para algún procedimiento no tienen que volver a hacer ninguna nueva diligencia. Para mayor información, los usuarios pueden llamar a la línea 195 o ingresar a la página www.saludcapital.gov.co y consultar con el número de cédula. Asimismo, los puntos de atención de los hospitales. Otro tema de gran importancia del día de hoy es la aprobación del fuero militar. El polémico proyecto recibió su visto bueno en la noche de ayer y solo falta su conciliación. Sobre el tema se oyeron hoy voces en favor y también en contra. En Bogotá, el ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, calificó como histórica la aprobación del fuero militar. Y en el fondo dejamos a estas Fuerzas Armadas que lucharan, que hicieron lo que tenían que hacer, que cambiaran a Colombia. Pero muchas veces sin un marco jurídico claro que les diera la posibilidad de hacerlo sin tener problemas de orden judicial posterior. Por eso esto es tan importante. Desde el Urabá, el general Sergio Mantilla, comandante del Ejército, se pronunció. Es darnos una herramienta más para poder defender de mejor forma a los colombianos. El vicepresidente Angelino Garzón dijo que la fuerza pública tiene más responsabilidades. Y es el de respetar integralmente los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. El general, en uso de buen retiro, Harold Bedoya y Carlos Lozano, dirigente de izquierda, criticaron el fuero. El Ejército sometió a Pablo Escobar, que era el Bacrín de hace unos años. Sometió a los Rodríguez Orejuela, a Rodríguez Gacha, a los Castaño Gil. El generalizar, digamos, la acción militar represiva contra insurgente, contra cualquier persona, contra cualquier blanco para hablar en su lenguaje, es un peligro para los derechos humanos. En las próximas horas se adelantará la conciliación del fuero militar en el Congreso. Precisamente en Estados Unidos también hubo reacciones ante la aprobación del fuero militar. Algunos congresistas incluso temen que la nueva norma pueda generar impunidad. Vamos en vivo con nuestro corresponsal en Washington, Daniel Pacheco. Daniel, ya se conoce un pronunciamiento oficial del gobierno de Obama. Buenas noches, Jorge Alfredo. Todavía no hay un pronunciamiento oficial de la Casa Blanca. Sin embargo, sí hay bastantes voces de preocupación. Este fue un tema que se trató en la relación bilateral, como nos cuentan algunos analistas que consultamos hoy. Sobre todo la preocupación es que en el Congreso haya una preocupación por la impunidad que pueda generar esto y que se recorte la ayuda militar que recibe Colombia de Estados Unidos. Esta es la nota que les tengo preparada. El paso de la reglamentación del fuero penal militar fue un tema que la administración de Barack Obama siguió de cerca, con respeto, pero también con algo de inquietud, según cuenta Michael Shifter, un analista que conoce la relación bilateral de primera mano. Y creo que Washington, la administración de Obama, respete eso, pero creo que esto no impide que expresa ciertas inquietudes con respecto a la ley y yo creo que fue un tema conversado. Donde sí hubo posiciones más radicales fue en el Congreso de Estados Unidos, especialmente en la oficina del representante a la Cámara, James McGovern, quien lidera la vigilancia de los fondos militares de Estados Unidos a países donde hay problemas de derechos humanos. En un comunicado conocido por Noticias Caracol, McGovern afirmó, me preocupa que esta ley no solo reverse los progresos en la lucha contra la impunidad en Colombia, sino también mine los actuales y futuros casos de abusos por parte de las Fuerzas Armadas contra la vida y la libertad de los civiles colombianos. Sin embargo, para algunos expertos, las presiones que vienen de acá, del Congreso de este país, sí podrían hacer que se congele parte de la ayuda militar de Estados Unidos hacia Colombia. Tienen un poder informal, pero es un poder de verdad, de rechazar la certificación del Departamento de Estados, decir esto no es válido gracias a esta ley y pueden cerrar la llave ellos mismos. La ley de Estados Unidos establece que el 25% de la ayuda militar hacia Colombia está condicionada a que los crímenes de derechos humanos de las Fuerzas Armadas se juzguen en cortes civiles, algo que ya congresistas como McGovern ponen en duda. Será en septiembre cuando el Congreso y el Departamento de Estado determinen si Colombia es certificado en derechos humanos y recibe el mismo monto de ayuda militar. Ahí sabremos si en Estados Unidos hubo una repercusión por la aprobación de este fuero penal militar. En Washington, Daniel Pacheco, Noticias Caracolta. Daniel, y recordemos algunos de los puntos que aprobó el Congreso con la reforma al fuero penal militar. Uno de los artículos le da la facultad al Ejército para atacar a las bandas criminales que atenten contra la población civil en las ciudades. Esa competencia hoy solo es de la policía. También se aprobó que los casos de los falsos positivos no serán juzgados por la justicia penal militar, sino por la justicia ordinaria. Asimismo, se crea un aparato judicial con jueces incluidos y abogados para procesar a los militares que cometan un delito relacionado con su servicio. Gracias por continuar con nosotros. Una polémica propuesta mantiene viva la posibilidad de que Alberto Santofimio Botero y otros detenidos queden en libertad por tener más de 65 años de edad. La iniciativa trató de ser colgada en la reforma al Código Penitenciario y ahora tendrá que ser estudiada por el Senado. A simple vista, el polémico proyecto del congresista Rubén Darío Rodríguez beneficia a 10 mil presos que hoy superan la edad de 65 años. Se trata de una proposición que muchos califican como un mico. ¿Pero por qué? ¿A quién beneficia? Aquí lo que estamos haciendo es excluyendo una serie de conductas muy graves como el homicidio, el homicidio con fines terroristas que es por lo que está detenido condenado Alberto Santofimio por la Corte Suprema de Justicia a 24 años y el delito de lesa humanidad. Entonces claramente era un mico con nombre propio. Noticias Caracol supo que el parlamentario Rodríguez ha hecho varias visitas a la cárcel donde se encuentra recluido Santofimio, condenado por el crimen de Luis Carlos Galán. Esto respondió el congresista. Desde el punto de vista político no hay ningún interés, pues a uno las personas no las puede dejar abandonadas en las cárceles. Pero el gobierno asegura que la propuesta del parlamentario no fue incluida en la reforma y que tampoco la apoya. No se aprobó ningún artículo en este sentido. La proposición fue retirada, pero fue presentada una constancia en la plenaria del Senado, lo cual mantiene viva esa posibilidad. Por primera vez la Fiscalía imputó cargos por homicidio culposo a un alto funcionario de la empresa Gas Natural. El caso involucra la muerte de dos niños. La Fiscalía aseguró que los menores murieron por una falla en el servicio, mientras que la empresa sostuvo que no fue responsable de la tragedia. Ante un juez de garantías de Bogotá compareció el gerente de servicio al cliente de la empresa Gas Natural, Gerardo Paternina, quien se declaró inocente en los cargos por homicidio culposo que le imputó un fiscal de la unidad de vida por la muerte de dos pequeños en agosto de 2006. El abogado de las víctimas, Harold Penagos, explicó el procedimiento. La Fiscalía General de la Nación considera que Gas Natural omitió sus deberes en cuanto a la posición de garante que ostentaba y ha debido interrumpir el servicio de gas en unas instalaciones que presentaban defectos y ponían en peligro a sus usuarios. De acuerdo con la investigación, la empresa y el funcionario tendrían responsabilidad penal en la muerte de dos niños de 8 y 4 años que inhalaron monóxido de carbono, al parecer, por una fuga que había en su vivienda. La familia aclamó justicia. Si yo sí quiero que hagan justicia, porque ustedes saben que los suyos son de uno, son sus hijos de uno. La empresa Gas Natural emitió un comunicado que señala, entre otros. Podrá demostrar que tanto el funcionario imputado como la empresa misma actuaron como siempre lo han hecho, bajo estricto cumplimiento de las normas. La empresa aseguró que cumplió las normas de seguridad y confía en la justicia. Hoy hace seis años, las FARC asesinaron a sangre fría a los 11 diputados del Valle, a quienes tenían en su poder. Con una misa, familiares y amigos de las víctimas recordaron a sus seres queridos. Yaneo Díaz con los detalles de la ceremonia, Yaneo. Buenas noches, Jorge Alfredo. Fueron dos ceremonias religiosas las que se realizaron en conmemoración de estos seis años de la muerte de los exdiputados del Valle. La primera se realizó en la asamblea, de donde fueron plagiados, y la segunda se realizó en la catedral, en el centro de la ciudad, donde asistieron diferentes personalidades políticas del Valle. Y acompañarlos, igual la familia, quienes expresaron la difícil situación, los difíciles momentos que han tenido que vivir desde el momento en que fueron asesinados sus seres queridos. Entre tanto, pues el vicepresidente de la República le pidió a la guerrilla que pida perdón por el secuestro y la muerte de los exdiputados. La población del Valle del Cauca, hoy 18 de junio, cuando se cumple un año más del asesinato de los 11 diputados del Valle del Cauca, está esperando de la guerrilla de las FARC, que públicamente le pida perdón a la población del Valle del Cauca por el secuestro de los 11 diputados, y por ese salvaje asesinato de los 11 diputados del Valle del Cauca. Pues el exdiputado del Valle, Sigifredo López, también le pidió a el Estado que castigue a quienes asesinaron a los diputados del Valle y le envió un saludo a la familia. Esta es la información desde Cali, Janio Díaz, Noticias Caracol. La tasa representativa del mercado, que regirá mañana, es de 1.902 pesos con 47 centavos. Subió. El dólar en casas de cambio se vendió en promedio a 1.900 pesos. Se mantuvo estable. El índice Data y FX cerró al alza en 1.904 pesos con 67 centavos. Siete de la noche, 42 minutos. Una ejemplar sanción recibió un conductor que en estado de embriaguez trató de impedir que se llevaran su carro en Bucaramanga. Su licencia de tránsito fue suspendida por 10 años, además de pagar cerca de un millón de pesos. En el video vemos cómo inicialmente el conductor se opone a que le inmovilicen su vehículo ubicándose al frente del carro. Me he tomado seis cervezas aquí al lado de los que tienen seis cervezas. Posteriormente se acuesta en el planchón de la grúa, donde aparentemente se quedó dormido. El agente de tránsito que conoció el caso explicó lo sucedido. Pues este señor, pues en su estado de licoramiento se transformó en una persona agresiva. Según el director de tránsito de Bucaramanga, Rafael Horacio Núñez, el conductor fue sancionado por oponerse a la prueba de alcoholenia. La multa con estampillas y el pago de la inmovilización con una grúa vale alrededor de un millón de pesos. Y fuera de eso, lo sancionan con cancelación de la licencia o suspicio de la licencia durante 10 años. En lo que va corrido del año, más de 700 personas han sido sancionadas solo en Bucaramanga por conducir en estado de embriaguez. Y esta es una buena noticia. Una humilde comunidad a dos horas del municipio de Tuluá, en el Valle del Cauca, recibe el permanente apoyo de un grupo de voluntarios que llega hasta la montaña con brigadas de educación, salud, entretenimiento y otras ayudas para los niños. Esa gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol, Iván, Colombia más cerca. Haciendo la diferencia. Tuluá está ubicado en el centro del valle y allí el corregimiento de Tochecito, una zona donde es innegable la presencia de grupos armados ilegales. ¿Cuántos llevan caminando? Una hora. Este es uno de los lugares donde un grupo de profesionales le pone el alma a trabajar en favor de los niños, muchos de los cuales son víctimas del conflicto. Los menores y adolescentes que viven en las altas montañas en el Valle del Cauca son el principal objetivo de la Fundación Niños de la Montaña, que hoy atiende a 85 de ellos. Con la ayuda de la empresa privada les entregan zapatos, ropa, alimentos y les ofrecen recreación. A ellos les enseñamos que pueden tener carencias económicas, pero cuando nosotros estamos trabajando con amor, el amor todo lo puede. Los niños y sus madres aprecian el apoyo que les brindan. Para toda la Fundación no va a ser viva porque le trae mucha alegría a los niños de la vereda. La Fundación Niños de la Montaña lleva ya un año y medio trabajando en varios lugares del Valle con actividades educativas, de arte, cultura y de salud. Aquí va el código. A pesar de que Colombia es uno de los países con mayor número de días festivos en el calendario, este año son 16, viene otro en camino. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate un proyecto de ley que busca convertir en día cívico el 21 de octubre en honor a la primera santa colombiana. Ese día falleció la madre Laura hace más de 60 años. Ahora la medida pasará a una comisión y a plenaria del Senado. El exministro Germán Vargas Lleras tiene su casa convertida en sede política, pues desde su casa ha tenido que despachar todo lo referente con su nuevo trabajo en la fundación Buen Gobierno y la posible campaña reeleccionista. Allí entran y salen amigos y políticos. Pero tranquilo, doctor Vargas, que el exsecretario Juan Mesa se comprometió a que el primero de julio le tiene lista la nueva sede. El general José Javier Pérez se retira después de 39 años de la Fuerza Aérea, pero vuela al Ministerio de Defensa. Ahora de Everfit, Pérez será el nuevo viceministro y se convertirá en el segundo general en la historia en ocupar ese cargo. ¡Buen vuelo, viceministro! Y ahora miren este otro vuelo, pero de unos monjes tailandeses. Se supone que deberían dar ejemplo de austeridad, pero aquí los vemos muy cómodos en un jet privado, escuchando música en sus iPods y con bolsos Louis Vuitton. Pues por ese pecadito ya son investigados. ¡Ay, qué diría Buda! Y otro que recibió varias críticas, pero en las redes sociales, fue el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Su firma aparecía en los billetes, y juzguen ustedes. Ahora miren la cadena de burlas que generó. Lo cierto es que decidió cambiar la forma de su firma, y se está cargando el último código. El líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles, quiere volver a Colombia, o por lo menos bromea acerca de eso. Miren lo que le dijo a nuestra corresponsal, Lisset Villafranca. El próximo viaje a Colombia va a ser ir a buscar los aviones, los aviones que tenemos nosotros por allí, escondidos en un... Creo que Caracol hizo una investigación del supuesto, y es un terreno, y creo que no hay nada, ¿no? Monte y Culebra. Y el recomendado de código, la exposición desafiando la gravedad de la fotógrafa Laura Fajet. Son 30 imágenes aéreas que muestran diferentes parajes de la geografía colombiana. La exposición se puede ver en la Galería El Nogal. Hasta aquí, El Código Caracol. Manu, gracias. Y hasta aquí, El Noticiero a las 11 y media. Más noticias, ya viene desafío. África, el origen. Esto es Noticias Caracol, Primero Noticias. Buenas noches. Ser primero en noticias, es ser el primero en el lugar de los hechos. Noticias Caracol. Ser primero en noticias, es ser el medio donde deciden hablar los líderes mundiales. Ser primero en noticias, es ser el primero en transmitir los hechos del mundo. A fallecido, ser primero en noticias, es ser el primero en estar con usted cuanto más lo necesita. Y nos ha gustado. Noticias Caracol, Primero en Noticias.